Muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada, agradecer a PROM Perú por la invitación, y en particular a Joaquín Schalp por permitirme estar aquí con ustedes. Y en esencia, lo que quisiera es poder compartir algunas ideas respecto del sector y las oportunidades que esto significa. No podemos dejar de recordar que ha habido en estos últimos 20 años un milagro peruano que nos ha permitido cambiar totalmente las perspectivas del Perú, haciendo crecer nuestra actividad económica, reduciendo fuertemente la pobreza, generando inversiones y creciendo en términos de producto, y en eso la actividad minera ha tenido un rol preponderante porque ha contribuido fuertemente con sus inversiones, quintuplicando como porcentaje del producto su participación en la inversión. La actividad minera tiene pues una estrecha relación con toda la economía, genera demanda de bienes y servicios, y ustedes lo saben perfectamente, contribuye con su producción, con impuestos, etcétera, y con esto aporta al Producto Bruto Nacional. Pero una de las cosas que es importante que tengamos en mente es que cuando empezamos a hablar de la relación proveedor-cliente, tenemos que estar mirando, y justamente es la idea que estamos tratando de generar el concepto de clusters. Y una de las ventajas que tiene un cluster es estar cerca a su cliente. Y yo les quiero hacer aquí una reflexión, fíjense ustedes, ahí tienen qué posiciones de productor minero tiene el Perú en el mundo. En el año 2015 hemos sido los terceros productores de cobre, los séptimos de oro lamentablemente cayendo, los terceros en plata, etcétera. Pero fíjense ustedes en cobre. El cobre es una industria fundamental, es una producción minera importantísima en el mundo. En el mundo se producen 18.5 millones de toneladas de cobre. De estas, el primer productor, lo tenemos aquí nomás, a unos cuantos kilómetros que es Chile, que produce 5.8 millones de toneladas, del total de 18.5. El Perú este año ha producido 1.700.000 toneladas, pero el año 2016, este año, serán 2.300.000 toneladas cuando menos. Entonces, el concepto que les quiero dejar claro en la mente es que ustedes como industriales y proveedores están codo a codo dentro del 50% de la producción mundial de cobre. Si no aprovechamos esta oportunidad que es fundamental, estamos perdiendo una importantísima oportunidad y fortaleza. ¿Por qué? Bueno, aparte de algunos datos adicionales como la generación de empleo, y esta generación de empleo indirecto viene precisamente a través de nuestros proveedores, también demandamos, de acuerdo a la tabla de insumos-productos, y esta ya es bastante antigua, desde el año 2007, el 14.1% de la producción de valor agregado de la industria nacional. Pero aquí es donde viene precisamente el tema, el de los clústeres. ¿Qué cosa es un clúster? Es un grupo de compañías geográficamente próximas e interconectadas a otras empresas y asociadas en un campo específico y que se complementan. Tienen formas diferentes, distintas, siendo proveedores de productos finales o servicios, de insumos especiales, de componentes, de maquinarias, de servicios, instituciones financieras, ¿cómo no?, y firmas relacionadas a la industria, que pueden también brindar productos complementarios, infraestructura especializada, entrenamiento, educación e información, investigación y soporte técnico. Pero fíjense ustedes, los clústeres contribuyen a la competitividad de tres maneras. La primera, incrementando la productividad de las compañías o industrias a las que atienden, sus clientes, aportando a la capacidad de innovación, que es fundamental, y además estimulando el desarrollo de nuevos negocios que contribuyen a la innovación y expansión de los propios clústeres. En realidad, los clústeres también toman ventaja de su proximidad al mercado. Hace un rato conversábamos de cosas que debemos trabajar de manera fundamental, porque ¿cuál es el lugar de confort de un comprador? Dice, miren, yo tengo un estándar, la marca tal que está en la cochinchina, y desde ahí traigo un equipo o traigo un determinado producto. Y en el fondo lo que tenemos que hacer y el concepto de clúster es, yo tengo una necesidad y tengo un proveedor cercano, y lo que debemos hacer es establecer una cadena de clientes internos, porque hay muchísimos retos que no se ven en distancia. Les voy a contar una anécdota reciente de una compañía relacionada a la que una compañía de marca de equipo prestigiada en el mundo le vende un equipo nuevo de nueva tecnología. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando entra en operación este equipo, un elemento fundamental de esto, una chancadora, tiene un desgaste acelerado de los segmentos, que son unas picas para poder hacer el chancado adecuadamente. ¿Cuál es el concepto? Estos habían tomado una patente de una chancadora de carbón y la habían adaptado en el modelo y en el concepto para el manejo y el chancado de minerales. El acero utilizado, ellos probaron de acuerdo a una determinada dureza de roca y abrasividad. Si el proveedor fuera local y al final hemos terminado en eso, hemos tenido que trabajar con un proveedor local que sea capaz de hacer las pruebas, pero aquí en la vecindad, codo a codo, identificando la dureza de la roca, la abrasividad de la roca y la mejor aleación de acero a ser utilizada para que estos segmentos puedan ser fabricados y tenga una mayor duración. Como ustedes verán, el concepto no es quiero al que está más cerca para que me dé el producto más barato, quiero al que está más cerca para que trabaje conmigo y me dé el resultado más económico. Más económico no es el más barato, como ustedes verán acá, en el caso que les estoy diciendo, es el que tiene, probablemente por un precio superior, pero una duración mayor que hace que al final podamos explotar el beneficio de que dure más, tenga menos tiempos de parada para cambiar los segmentos, esos tiempos muertos cuestan, sobre todo en una industria que tiene que trabajar volúmenes y eficiencias. Si nosotros extrapolamos esto, podemos ir aplicándolo en diferentes líneas de productos. Fíjense ustedes, acá tenemos algunos ejemplos de articulación entre la industria minera y ustedes. Esta es la composición, básicamente, de los bienes y servicios que demanda la industria minera. Claro, a nadie le voy a pedir acá que se ponga a vendernos petróleo refinado, pero en el transporte no solamente es el servicio, sino es toda la actividad que hay detrás de ese transporte. Son los vehículos y sus componentes, sustancias químicas básicas, plásticos, cauchos, productos de caucho y otros. Cuando uno habla, por ejemplo, de caucho, uno puede estar pensando en mangueras, pero también podemos estar hablando de forros de molino, también podemos estar hablando de una serie de revestimientos, protección para productos corrosivos, y podemos estar hablando de múltiples aplicaciones. Servicios de apoyo a la extracción minera, ahí está el servicio propiamente, que es el contratista, pero este es también parte de esa cadena de cliente interno, porque no necesariamente es la compañía minera, sino puede ser el contratista quien está eslabonado. Productos de siderurgia y otros productos metálicos, servicios financieros, servicios de electricidad y gas, etc. Y dentro de esto vamos a ver, vamos a pasar revista de algunos productos. Estructuras metálicas para torres eléctricas y pórticos, pero esto mismo también son las estructuras metálicas para fajas transportadoras. Esto mismo son estructuras metálicas para un sinnúmero de cosas donde tenemos que estar desarrollando la ingeniería que nos permita tener, o sea, trabajar en conjunto. Muchas veces la ingeniería no está bien hecha y la experiencia del proveedor en el manejo de estas estructuras es fundamental. Equipos hidráulicos, mucha gente en minería, ustedes sabrán, utilizamos mucho equipo neumático. Y cuando uno trabaja con equipos neumáticos, está hablando de transmisión de aire comprimido. Esta transmisión de aire comprimido es altamente ineficiente porque se pierde mucho en la transmisión, sobre todo por descuido del propio usuario. Cuando uno entra a un yacimiento, a una mina subterránea, uno va escuchando por ahí, y es que se está saliendo el aire por todos lados. Cuando llega a destino, el aire comprimido no tiene la fuerza, el martillo no percuta, no se rompe en la roca como debiera hacerse. Aquí tenemos un proveedor de mangueras que sabe exactamente lo que pasa. Pero yo los invito a sugerir equipo hidráulico porque eso va a permitir hacer una operación mucho más localizada con mucho menos esfuerzos de transmisión de este aire comprimido, ¿no es cierto?, y lograr la eficiencia de percusión en los equipos, independientemente que haya que hacer un manejo adecuado de todas estas mangueras y válvulas, etc. Mericrow es algo que acá se fabrica y que tenemos que hacerlo, plantas de electrodeposición, sistemas fotovoltaicos, fotovoltaicos, imagínense, plantas de tratamiento de agua y desagüe. ¿Cuánto nos hace falta no solamente en la industria minera, sino en todas aquellas poblaciones a las que nosotros estamos relacionados y necesitamos para generar confianza con las poblaciones que nos rodean de eso? Nuestros compromisos fundamentales están ahí. Si algo nos sobra en el Perú es agua. Ahora, aprovecharé para comentarles, ustedes saben que en el Perú se consume el 1% del agua que tenemos disponible. Eso es importante, eso no es información nuestra, es información de lana, el 1%. Y de ese 1%, 80% lo usa agricultura, 12% usa la población, 6% de la industria y 1% del 1% lo usa la minería. ¿Por qué? Porque usamos plantas de tratamiento de agua para llevarla a nivel industrial y reprocesarla. Ese es un elemento fundamental para nosotros. No sé cuántos fabricantes de plantas de tratamiento de agua y de aguas servidas hay acá, pero cuando trabajamos siempre nos dicen, la industria minera, ah, la minería tiene que tomar agua de mar y desalinizar. Es un absurdo. Si nosotros lo que hacemos es, como las piscinas, reciclamos y reciclamos y reciclamos. Es más, podemos contribuir a solucionar los problemas de las poblaciones, porque el desagüe de la población, en lugar de verterlo al río y contaminar, lo que debemos hacer es procesarla y después de tratada utilizar esa agua industrial para nuestros fines, generando además un activo ambiental nacional. Pero ahí tenemos que trabajar juntos. Tenemos una serie de equipamiento especializado, con el cual no los voy a aburrir, porque hay de todo tipo de naturaleza y ustedes lo pueden ver acá. Tenemos una serie de materiales y servicios, entre los cuales tenemos elementos de acero, filtros, materiales de sostenimiento, eso es fundamental. Materiales de suministro de laboratorio, brocas, barrenos, explosivos, fulminantes, mechas, baterías. En baterías, acá hemos hecho la más fácil, las baterías de auto, las de electrolito líquido, no necesariamente selladas, pero no estamos fabricando las baterías selladas con electrolito de gel y que tienen larga duración y garantía para distancias. Y que eso, además, no solamente es para nuestros fines, sino es para múltiples aplicaciones. Comentaba antes de la presentación de una serie de desarrollos hechos pensando en principio en la necesidad de la actividad minera, pero que son de aplicación a múltiples actividades. Por ejemplo, y dentro de esto vamos a ir llegando probablemente, se desarrolló un concurso en la sociedad de minería a la cual los invito, tenemos ahí un comité de proveedores para que puedan interrelacionarse y ver las necesidades de los propios miembros de la sociedad de minería, petróleo y energía. O sea, que ahí tienen un grupo importante de clientes. Todos estos desarrollos, se había desarrollado, por ejemplo, un elemento submarino, subacuático en realidad, para control y medición de la calidad del agua. Pero este mismo es de aplicación en la industria pesquera y es de aplicación en distintos sitios. Tenemos acá esquís, balanzas, aisladores, conductores, artefactos de iluminación, ferretería en términos generales, mangas de ventilación, es de uso permanente para el desarrollo y además de reemplazamiento. Las tuberías de plástico para agua, para material corrosivo, tuberías de presión, válvulas de presión, equipos especializados, pero también tenemos muebles, ropa de trabajo, calzado, lentes, guantes, cascos, alimentos, carpas insuladas, alojamientos de campamentos. La vez pasada viene alguien a ofrecernos desde otras latitudes unos contenedores que en realidad es un desarrollo que yo creo que perfectamente puede ser hecho en el Perú para tantos lugares en los que tenemos que atender. Unos contenedores que vienen con los siguientes elementos. Una pequeña célula fotovoltaica. Una turbinita, por si se tiene agua cercana para generar. Banco de baterías, de tal manera que con eso se tiene permanentemente un molinito para generación eléctrica y unas baterías para tener acumulación. Esto de acá viene con un pequeño refrigerador o frigorífico que permite tener vacunas, tener equipamiento médico y tener una pequeña fuente de refrigeración para alimentos. Y además, una pequeña sala médica. Con lo cual, una compañía minera o una compañía petrolera o una compañía cualquiera que está en etapa de exploración puede ir a un lugar y tener un puesto de avanzada con el cual empieza a generar beneficio a los pobladores que están cercanos y que va a tener el beneficio para uno mismo, pero ya empieza a darle beneficio a la gente en la localidad. Dentro de esto, por supuesto, que hay una serie de sistemas desde comunicación, software especializado, etc. Fíjense, comentaba hace un momento, dentro de ese concurso de innovación y esa es la gran importancia y el elemento fundamental de un clúster. No es estar solamente fabricando lo que uno hace para poder entregar y a ver si me lo compran, sino el poder interactuar. Y lo que les contaba es, esta gente había desarrollado una cosa muy sencilla que es una cámara con un sensor que identifica el nivel de parpadeo del operador de un camión para la actividad minera. Porque para nosotros la seguridad es un elemento fundamental. ¿Y cuál es la gracia de esta cámara que está verificando el parpadeo? Identifica el nivel de agotamiento del chofer. Y si eso ocurre, el equipo se detiene, manda una señal y tiene que venir alguien a reemplazarlo para que pueda seguir operando ese equipo. Ese chofer no podrá continuar operando. Esto que está desarrollado para camiones de operación en una mina es perfectamente de aplicación para toda la actividad de transporte interprovincial, ómnibus, camiones, etcétera. Se detiene el vehículo, se tiene que poner al lado de la vía de todas maneras. La policía o la compañía tendrá que estar viendo que se reemplace ese chofer o lo que fuere. Como ustedes verán, todos estos temas son de aplicación múltiple, pero que podemos estar perfectamente innovando y desarrollando para podernos de aquí abrir al mundo. Chile, que comenzó este tema hace muchos años, lo estuvo trabajando precisamente con ProChile. Y ellos estuvieron haciendo este tipo de innovaciones para su industria minera y comenzaron ahí a especializarse. Por ejemplo, es que hay cosas que son elementales. Acá no voy a entrar en cada uno de los detalles, pero conforme les voy hablando me van viniendo cosas a la cabeza. Uno de los procesos para extracción de oro es el proceso gravimétrico. ¿Y qué cosa es eso? No es nada más que poner el mineral en una centrífuga. Con lo cual, el elemento más pesado, que es el oro, sale despedido más rápidamente que los otros elementos. Tan difícil nos es utilizar un proceso centrífugo para eso. Muy sencillo, muy elemental, es básico. Y acá pudiéramos estar con tanta minería aurífera que hay. Sobre todo entre grande, mediana y pequeña. Hay estas aplicaciones que son rápidas. Claro, grandes compañías se traen marcas reputadas de estos concentradores gravimétricos, pero les aseguro que tienen muchos en actividades de pequeña y mediana minería que perfectamente pudieran estar utilizando. Fíjense ustedes, y esto es una de las cosas que a nosotros nos llena de orgullo y quisiéramos que se prolongue. La actividad minera ha ido creciendo, pero con ella ha ido creciendo la producción de elementos metálicos para la actividad minera de maquinaria eléctrica, de equipo para transporte y en construcción. Y a la mano derecha de estas barras amarillas es el crecimiento de la exportación de activos metalmecánicos, de equipos peruanos, que se ha especializado primero, ha aprendido de la mano de nuestra industria minera y cuando han tenido la confianza respecto de los equipos desarrollados, han empezado a exportar y hemos pasado de 40 millones de dólares en el año 95 a 581 millones en el año 2014 y seguimos creciendo. Eso es importante porque es una escuelita, esto es una carretera de doble vía. Nosotros les pedimos qué es lo que queremos y les podemos dar los elementos que les permiten a ustedes con su creatividad y su conocimiento involucrarse en el desarrollo de un equipo, de un bien, de un suministro como el elemento este de la roca, la dureza, de la brasilidad o las condiciones de trabajo o el requerimiento específico que nosotros tenemos. Las perspectivas y desafíos pues son mundiales, el crecimiento actual se sustenta en lo que sembramos en años previos y por lo tanto el desafío es fortalecer e incrementar esta competitividad a nivel mundial y podernos desarrollar hacia afuera a partir de este punto de apoyo que es nuestra actividad minera que como tiene que competir a nivel mundial los llevará a ustedes también a un estándar de competitividad mundial y eso es fundamental. De la mano podemos elevar eficiencia en estas operaciones productivas reducir costos directos e indirectos pero ya les digo por eficiencia, no porque sea el precio más bajo desarrollar proyectos sin trabas burocráticas porque internamente podemos manejarnos codo a codo y tenernos involucrados como cliente interno en esta cadena productiva contar con un entorno social favorable para el desarrollo de esta actividad productiva será fundamental si podemos trabajarlo juntos. ¿Y qué oportunidades tenemos? Fíjense, cerrar la brecha de infraestructura es una y acá tenemos 159 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura que están por desarrollarse y que si no la desarrollamos no vamos a ser competitivos ni ustedes ni nosotros. tenemos aquí solamente en carreteras y fíjense toda la brecha que tenemos en redes viales nacionales departamentales o vecinales tenemos a nivel vecinal 98% de caminos no pavimentados y todo eso requiere pues equipamiento en agua tenemos lo mismo fíjense la brecha 12 mil 200 millones de esos 2 mil 600 son 2 mil 600 millones de dólares para agua potable y 9 mil 600 para saneamiento oye yo recuerdo cuando era chico y usaba pantalón corto me decían que ya no iban a meter el desagüe aquí a la playa en la chira hasta el día de hoy seguimos botando el desagüe crudo hasta el día de hoy y qué cosa es lo que nos hace falta plantas de tratamiento de desagüe y eso que ocurre aquí en Lima se imagina lo que ocurre en nuestros pueblos de la sierra y de la selva y allí es precisamente donde está centrada la actividad minera y de hidrocarburos y por lo tanto allí es donde hay un aliado fundamental y todo esto demanda de todos los elementos claro uno será el que pone el que fabrica la planta y la instala pero se van a necesitar tuberías se van a necesitar filtros se van a necesitar reactivos se van a necesitar de una serie de elementos de recambio permanente y fíjense ustedes aquí este es el portafolio de proyectos mineros que tenemos ahí estamos marcados en el norte todo lo que está pendiente por desarrollarse Río Blanco La Granja La Salmura de Sechura el proyecto de Fosfatos la ampliación de Bayó Barcón Gachauindo Michiquillay Cañareco Galeno y cuando nos movemos al sur Tiamaría Tambomayo Pampa del Pongo Marcobre Safranal una serie de proyectos que tenemos que Yabeco que es uno de los grandes San Gabriel Marcobre Los Calatos todos tenemos que trabajar juntos para que estos proyectos se hagan realidad a la mano derecha tienen otra lista de proyectos que se convierten precisamente en nuestro desafío si estos desafíos son estandarización de bienes y servicios cubrir la falta de programas de capacitación y especialización para proveedores y por eso es que debemos de trabajar codo a codo porque nosotros siempre repito somos demasiado brutos para ser más allá de lo que normalmente hacemos explotar y repetir la fragmentación transporte y tratamiento o flotación o lixiviración de nuestros minerales pero ustedes son los que tienen la creatividad ustedes son los que tienen los laboratorios ustedes son los que pueden usar nuestras operaciones como laboratorio de sus propias plantas y fábricas y de la mano mejorar los productos adecuándonos más a las necesidades de su cliente para generar sinergias entre empresas y proveedores a fin de optimizar estos procesos y ser más competitivos en costos pensando en el futuro necesitamos ser pues cada vez más competitivos para aprovechar el aprendizaje logrado y así ampliar nuestra capacidad exportadora de estos bienes y servicios no solo los mineros los de ustedes que son los que podrán precisamente mejorarse con estas experiencias muchas gracias Gracias.